Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo tener Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro puerto y prenda Pero en la escuela no tienes uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh A mí me compras con nadie aunque tú tengas labia puede que no gane Para una comida así como yo, no creo que tú tengas lo que todo esto vale Hablan mucho pero no hacen nada Como tú, loco, loco, ya Vienen con cotones de bla, bla, bla Y a la hora del juego son nada y nada Una mami así como yo De pelo largo grande No le hace falta nada de lo tuyo Y en las camas ya tengo lo mi asegurado Porque le hago coro al que yo quiera Ay, mala mía, si con las ganas te queda Porque le hago coro al que yo quiera Ay, mala mía, si con las ganas te queda Yo sé que tú tienes carro, 4 y prendas Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprendas Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh, 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 oh La única cama en el mundo que te lleva el Volcanifón para steak El compro lo que compro y yo soy tu filistea Yo te p***o en un hotel, en la cama, o en un bad-day No importa, si llego yo lo tuyo vale la tea El que te toca la campana y te hace hace un te una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres feliz que no tengas lana En el pasillo que yo dejo ni el p*** se lo sana Sí, así que tú me gustas natural La boca, el pelo y la original Tú quieres que te diga porque eres novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que los gasto Sí